Bueno, vamos con mucha más información porque les cuento que Metallica puso vibrar a Bogotá. La banda californiana se presentó en la capital colombiana en el marco de su gira World Wide Tour y durante dos horas los fanáticos disfrutaron de los grandes éxitos de esta agrupación. Victimize fue elegida entre 200 bandas colombianas para abrir el espectáculo que ni siquiera la lluvia pudo opacar. El hipódromo de los Andes, ubicado en la autopista norte, fue el escenario escogido por Metallica para presentarse por cuarta vez en Colombia y los capitalinos se dieron tremendo banquete musical. Pero claro, y malos amantes de este tipo de música, de este género que son muy asiduos a esta banda que han tenido, que los han seguido durante décadas, que tiene esta legendaria banda de rock and roll. Y cayó tremendo aguacero María de los Ángeles y la gente siguió haciendo filas desde tempranas horas para ubicarse en este lugar y no dejaron de cantar, no dejaron de animar a esta banda a la que agradecen que cada vez que tienen un tour tienen que visitar la capital colombiana. Exactamente, que bueno que todos los bogotanos pudieron disfrutar de este tremendo show.